Decía John Girado que Begoña se quería divorciar de Sánchez si no era presidente. ¿Qué opina usted? Que la carta diga que se va por amor, que va a reflexionar por amor. Lo que todo el mundo dice que es una pareja muy especial, que tienen vidas paralelas, son dos líneas paralelas que se suelen unir muy poco, que una tira por los negocios, que a Sánchez no le hacía ni caso, que se metía también incluso en decisiones del Consejo de Ministros, lo dicen fuentes socialistas. Claro, esta mujer yo creo que se la ha ido totalmente del control a Sánchez. Yo no sé si influía o no, pero voy a contar una anécdota. Yo conocía a un concejal que iba al pleno y votaba en una cosa, por la tarde a las 8. Y por la mañana del día siguiente a las 9 llegaba el secretario y decía oye, yo podría cambiar mi sentido del voto y tal, porque lo había consultado con su mujer o con quien sea y entonces iba ya a cambiarlo. Es que, la pera, es que yo no me puedo meter en la relación que ellos tengan de pareja, porque las parejas son un mundo y con mi oficio como abogado he visto millones de situaciones muy complicadas y muy complejas. Entonces, yo ahí no me meto, pero sí me meto en la figura pública del presidente del gobierno. Es decir, oiga, usted tiene que saber y a su familia le tiene que hacer entender que usted es el presidente del gobierno. Y entonces, no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y, desgraciadamente, la compañía también tiene que serlo. Mire, hablando de familias, se sabe o se sabía que el padre de Rajoy vivía en la Moncloa. Con él, cuando era mayor. De hecho, le estuvo cuidando. ¿Alguien dijo algo de que ese señor hiciera manipular? No. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendíamos, en casa, que el padre mayor octogenario de Mariano Rajoy pudiera vivir en la Moncloa. ¿Por qué no? Es su padre. Yo lo entendería. Igual que sus hijos. Cosa distinta es que se hubiera metido el señor en política. Por Dios, que no lo hizo. Pero es que esta señora no puede dedicarse a usar fondos europeos o a conseguir fondos europeos, porque es que su marido es el que los gestiona. Es que es así. Entonces, dedique usted a corte y confección. No lo sé. A otra cosa. Pero no a eso. Porque confronta radicalmente con intereses del propio Ejecutivo. Desde mi punto de vista. Sí. Desde luego que Sánchez tiene muchos problemas. Los está teniendo con Begoña. Pero lo más curioso de todo, y sobre todo lo más grave, diría yo, es que Pedro Sánchez no solo tiene problemas con Begoña Gómez. Él se ha cansado. Ha estado atacando a la familia de Díaz Ayuso hasta la saciedad. A todos y cada uno de sus miembros. El gobierno también lo ha hecho. El clan Ayuso hablaban. Pues hablemos también de la familia de Pedro Sánchez, que yo creo que ya toca. Que él pueda hablar de todas las familias de España. Su suegro se forró con un negocio ilegal de saunas y prostíbulos. Ya todos conocéis aquel negocio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. De las que pagaba en B a sus empleados. Después, su hermano elude impuestos. Se va a tributar a Portugal mientras teletrabaja. Y supuestamente está trabajando y tiene un cargo público en Badajoz. Y paga impuestos en Portugal. Se ahorra casi 70.000 euros de impuestos. Y después, el gobierno se pasa el día criticando a los youtubers que se han ido a Andorra. Porque dicen que sin ellos no hay ni sanidad ni carreteras. Pero el hermano de Sánchez trincando en Portugal y dejando prácticamente nada en España. De hecho, no paga ni el RPF. Y su mujer, investigada por tráfico de influencias y corrupción. Esta es la familia de Pedro Sánchez. Y yo creo que es legítimo decirlo. Gracias.